El mes de junio, un mes donde se inicia una temporada peligrosa para todo el mundo, que es la temporada ciclónica. Una temporada que aparenta ser, será muy activa. Estaríamos hablando de unos 19 a 20 huracanes. Huracanes que podrían ser fuertes y otros no. De esos 19 huracanes, se podría decir que el 9 tendrán una fuerte intensidad, pero hay 4 realmente que serían los más peligrosos, que estaríamos hablando de estrenos a 5 y la escala. O sea, quiere decir que el Comité de Prevención, Comunificación y Respuesta de la Comisión de Santiago está tomando medidas contundentes, con tiempo, para evitar ventas humanas, que son las que realmente a nosotros nos interesan. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una gran representación de las diferentes instituciones. Salud, que será responsable de ver cómo funciona el esquema sanitario, en otras clínicas, hospitales, que es la realidad que tiene que ver con esa parte del coronel Jiménez, que estará trayendo, que la gente se pueda desplazar y movilizarse. Corazán, que tiene que tener su ya, su equipo de transporte, su brigada, para todas aquellas averías que puedan producirse. Aquí lo tenemos también representado, que deben tener listos sus equipos de transporte y de viento, que son averías eléctricas, y hay que garantizar que se pueda atender rápidamente. Por eso están aquí y deben presentar al Comité de Prevención, la justificación de respuesta, el plan que deben hacerlo, el plan que van a desarrollar durante esta temporada, que nosotros esperamos, en el favor de Dios, que, como siempre, la República Dominicana, salga y lesa de estos problemas económicos. Quieren desde ahora que comenzar a reunirse con los comunitarios, con los diferentes organismos que tienen de seguridad en cada municipio, idealmente prepararse para evitar baños mayores. 37 alberges que se han habitado ahí. Estaríamos hablando de los clubes, las iglesias, las áreas deportivas, dejando las escuelas para el último, para el segundo. Agua, alimentación y las dadas, y recogiendo todo lo que puede ser de peligro entre los frentes, calles y alrededores. Señores, esta es una labor que no es solamente de las autoridades, esta es una labor de la ciudadanía. A la señora gobernadora, bueno, algo nos puede tocar. El Caribe, que es donde nosotros estamos, podríamos ser afectados por un fenómeno natural. Tanto el ingeniero Rodríguez, de meteorología, ahorita va a hablar sobre los fenómenos naturales, y le va a explicar qué podríamos tener en esta ocasión. Por lo que le decía la señora gobernadora, que todas las instituciones tienen que tener su plata de convivencia activada. Ya nosotros hemos estado trabajando en coordinación con el de Norte, las alcaldías, para la poda de árboles, al igual que el medio ambiente, los bomberos y la cruz roja. Las instituciones de prevención que tienen que ver con gestión de riesgo, estamos orientando a las comunidades, a las juntas de vecinos, para que activen sus planes de contingencia ante cualquier situación. El Centro de Operaciones de Emergencia, que es la institución coordinadora, el COE, no ha dado incursiones de organizarnos y estar preparado orientando a toda la familia. Nosotros contamos con 137 albergues en la provincia de Santiago, como decía la señora gobernadora. Este está apto para recibir, por lo menos, unas 100.000 personas que pudieran alobarse en caso de necesidad. La señora gobernadora hablaba de que hay situaciones, hay tres principales albergues cruzando. Primero, familiares y amigos. Segundo, instalaciones deportivas. Tercero, centros comunales, iglesias. Podrían utilizar las escuelas en caso de mucha necesidad.